Por otra parte, y en relación a los autónomos, el conseller de Economía ha estado explicando también distintas medidas que vamos a adoptar. Hoy lo que sí que puedo garantizarles es que va a haber una acción directa a favor de los autónomos. La semana que viene tendremos un consejo extraordinario para formalizar esta propuesta. Estamos en estos momentos en disposición de facilitar ya una línea de 57 millones de euros para actuar a favor de los autónomos. Eso lo vamos a hacer también en combinación con el IBF y pensando con los agentes sociales y económicos cuál es la mejor alternativa. De lo que se trata es de que nadie se quede al margen, de lo que se trata es de que no haya ningún autónomo que tenga que dejar su actividad. Y para eso, a partir de hoy mismo, se va a constituir un grupo de trabajo entre los distintos agentes sociales y económicos y la Consejería de Economía y también el IBF para buscar finalmente cuál es el mejor camino, cuál es el mejor itinerario. Pero la semana que viene los autónomos valencianos van a tener también una respuesta por parte del Consejo. Y vamos a ayudar a este tránsito tan difícil que están produciéndose en este momento.